Este establecimiento sencillo y agradable está situado en el Soto, muy cerca de la carretera N340, a dos minutos en coche del Club de Golf Montenmedio. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostal Paquito presentan una decoración funcional y tienen suelo de baldosa, televisión y baño privado. El establecimiento alberga un bar y un restaurante en el que podrá degustar cocina tradicional española casera. Está a menos de 10 minutos en coche del centro de Dejer de la Frontera. En los alrededores hay abundante flora y fauna. Podrá montar a caballo, practicar senderismo o ir a pescar. El Museo de Arte Contemporáneo MNAC se encuentra a dos minutos en coche y las playas de Barbate están a 14 kilómetros. En las inmediaciones del Hostal Paquito hay aparcamiento público gratuito. Asimismo, a 35 minutos en coche podrá visitar Tarifa, un destino muy popular para los aficionados al surf. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Suba tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com